Música 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 De una piscina natural Pueden observar ahi donde salió el joven ya después de Música Música Gracias a si mismo es Fiona ya afortunadamente se aleja del territorio nacional y en estos precisos momentos ya se encuentra en agua del atlántico sin embargo continúan las precipitaciones y las inmutaciones y las comunidades incomunicadas a pesar de la gran cantidad de lluvia que ha generado este huracán en estos precisos momentos me encuentro en el sector barrio azul de San Francisco de Macorís donde pueden observar la gran cantidad de agua que lleva el río Ocaya principal afluente de esta capital nordestana decir que este río a pesar de la gran peligrosidad que muestra está siendo utilizada como una piscina natural para los jóvenes de este sector los cuales han desafiado el peligro y se han lanzado a bañarse en el río a pesar de los múltiples llamados realizados por las autoridades esto han hecho caso omiso y han desafiado el peligro y de este río Ocaya el cual repetimos hace apenas unos minutos el agua señores llegaba precisamente al lugar donde nos encontramos en estos precisos momentos recordar que esta zona ha sido una de las zonas más golpeada por estos fenómenos atmosféricos de acá en San Francisco de Macorís dado a que siempre la crecida del río Ocaya inunda todos estos sectores del barrio azul en San Francisco de Macorís aunque empezó a llover desde ayer fue precisamente en las horas de la tarde del día de hoy donde se ha sentido la mayor cantidad de agua y aunque las autoridades han dicho ya de que el fenómeno se encuentra fuera del territorio nacional también han mantenido la alerta debido a que la gran cantidad la mayor cantidad de lluvia se espera para estas horas de la tarde y para primeras horas de la noche así es que mantenernos atentos a todo el llamado que puedan hacer las autoridades del socorro en esta evolución del huracán Fiona señores a pesar de la peligrosidad y la emergencia de las autoridades jóvenes desafían el llamado y la alerta para desafiar las peligrosas aguas del río Ocaya el cual pueden observar ustedes la gran cantidad de agua que lleva en estos precisos momentos sin embargo estas están siendo utilizadas por los jóvenes los cuales están procediendo a lanzarse para bañarse en las aguas del río Ocaya aquí en San Francisco de Macorís pueden ustedes observar en su pantalla la gran cantidad de agua hace apenas unos minutos ya aquí en el barrio azul este río estaba prácticamente afectando ya varias viviendas gracias a Dios empezó empezó a ceder ahí pueden observar ustedes otro joven el cual también parte más arriba viene nadando en este río lo cual está siendo aprovechada por estos jóvenes como si fuera prácticamente una piscina natural pueden observar ahí es donde salió padres la piscina tendrás control condijores todo malo ahora es donde en el lugar le不是 ahí ha sí es así no